Bueno, lo más importante es que todo lo que compete a la función de prevención en salud, es decir, todo lo que hace a la prevención, ya sea primaria, es decir, que no suceda una enfermedad como al cuidado de los pacientes crónicos que ya tienen la enfermedad pero se evita que se agraven, es decir, la prevención secundaria se debilitó muchísimo. En el caso del Fondo de Población de Naciones Unidas lo que más nos preocupa es la salud reproductiva, entonces nosotros encontramos primero que hubo una discontinuidad muy grande de la provisión de anticonceptivos y de la consejería en planificación familiar. Nosotros medimos que 20,4 millones de mujeres en América Latina discontinuaron el uso de métodos anticonceptivos el año pasado, algunas durante un año, algunas durante seis meses, algunas durante tres meses, pero discontinuaron aumentando muchísimo el riesgo de embarazos no intencionales, cuando aumentan los embarazos no intencionales aumentan los abortos y aumenta también la mortalidad materna y la mortalidad infantil. En el indicador de necesidades insatisfechas de planificación familiar, América Latina retrocedió 30 años, es decir, hoy tenemos los indicadores que teníamos en 1990, más o menos, y en mortalidad materna retrocedimos casi 15 años, es decir, estamos como en 2005. De hecho, el problema, no me quiero poner en filósofo, pero el problema es la alta mercantilización que tenemos en los sistemas de salud. Entonces, mientras los sistemas de salud son flujos de servicios que se corresponden con flujos de financiamiento, es decir, los médicos cobran por la atención que da, no cobran por mantener al paciente sano, cada vez vamos a necesitar más atenciones para mantener en el mismo nivel o peor nivel de salud a los mismos pacientes. Entonces, lo que tenemos es que cambiar las reglas del juego y esto, insisto, no es un problema de la Argentina, es un problema del mundo.